tenemos que agarrar más es uno grande, no me digo que es el boss, el boss es diferente aquí voy, toma otro más espero que no infecten y los toma no sé si me infectaron se me infectaron no 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 puede ser me infectaron mira ahora soy malo que se cree no 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 no, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa a ti? ¡ah! estamos aquí ¿por qué ponen la música? el tirano es Peter Man no y el boss el boss por lo menos estamos escondidos escondidos por cierto, ¿quién es él? no ahora sí viene un infectado a ver qué hacemos la rama está hecha venga, toma toma, toma que no escape ay, funciona la estrategia eso, ¡beleza madre! eso, ¡beleza madre! muy bueno ahora sí tenemos nuestra arma parasitadora tanto lo pasan a las parasitadoras ahora solamente hay que ver si puede detectar yo soy el que le gusta su cuerpo me reclama ¡súbale! ¡eh! ¡no! ¿eh? ¿lo desinfectaron? ¡no! 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 ¡fuera! ¡ah! ¡no, por favor! ¡huye! ¡huye! ¡no creo que murió! ¡uh! ¡uh! ¡grada! aquí tenemos nuestras armas parasitaduras ¡oh! ¡disefecto! ¡eh! ¿qué te pasa? ¡toma! vámonos ¿qué pasa? ¡toma! muy bien aquí vamos ahí están los insectos y ese no espero que lo vengan vale vamos salimos joder espero que podamos vamos vamos tírale ahora voy ¿eh? ¡ay! no puede ser jefe doy no puede ser ¡ah! ¡ay! ¡ah! ¡ah! ¡fuera tú! ¡lo también! ¡toma! ¡fuey destapacaños! ¿eh? ¿quién es él? ¡soy ¡tílimán! ¿qué les pasa? ¿están hipnotizados? ¡ah! pues eso los lo tengo de nada ¡ah! ¡ah! ¡no hay de qué! el 40 día 40 ¿cómo sigue vivo ese? tranquilo ¡podemos! ¡ah! 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 vale todo no pueden mirarlo gracias por hacerlo ponte la protección ¿y por qué? que miran ¡no hay de qué! ¡aquí estoy para esto! ¿de quién habló? ¡aquí estoy! ¡estos van a morir! ¡nunca pueden contra mí! ¡dejad en la palanca solos! ¡wow! ¡no se faltaba él! no hay de qué ni panita no hay de qué ni panita mira desparasitando no no lo puedo hacer yo solo ¿por qué? yo lo hago con mi televisión desparasito algo otro que se pelean que se pelean ya se se hacen ¿por qué te sacatecas la progresión? no importa ¡eh! ¡ah! un toilet está sin boca ¡ah! ¡ah! no sé espero que podamos de nuevo no me digas no me digas tienen lentes no puede ser no puedes solamente pueden ellos los quieren ¡el mona! ¡ay! ¡ah! ¡ah! te voy a cargar los pergasos ¡Te ganaste el PREMIO FACTOR! ¡Bien, carajo! ¡No, déjenme tranquilo! ¿Alguna vez han visto Power Rangers? ¡METABOLPOSES! ¡Maldición! ¡El día de mi descanso y no sabe hablar éste! ¡Eh, eh! ¡Déjame tranquilo! ¡Déjame! ¡Vaya pérdida! ¡Toma! ¡Tu cosa no me hace nada! ¡Ya! ¡Alá, gárgate! ¿Crees que no tengo jetpack? ¡Aquí te va el jetpack! ¡Ay, no me haces nada! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo se va? ¡Ah, la fiesta ha comenzado! ¡No ha comenzado ninguna fiesta! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Eh! ¡Es él! ¡Oh! ¡Es una aspiradora! ¡En vez de aspirador! ¡Come! ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡Ah! 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 ¡Nadie se mete conmigo! ¡Ese de aquí es un cepillo, ¿ok? Pero es un cepillo! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Me voy! No viajéis por aquí, lo sabría, a eso le llamas un ataque, esto es un ataque, déjame ¡Toma! ¡Aquí toma! ¡Aaah! Dios mío, déjenme aah, toma, aquí es que eres más poderoso que yo, no, aah, ¿Cómo? ¡No se la creyó! ¡Toma! ¡Aaah! El plujer, ¿verdad? Yo lo puedo hacer solo ¡Toma! ¡Hace nada sin mentes! ¡Toma! 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 ¡No está pagando por igual! ¡Eh! ¡Sierras! ¡Escápate! ¡Vamos, man! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Está mejorando algo! ¡Aaah! ¡Déjame tranquilo! ¡No! ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Aaah? ¿No ha abandonado algo? ¡Eh, siguiente! ¡Exてs Cierras! ¡ превárate! ¡No necesito preparación! ¡¿Eh?! ¡Aquí te va! ¡¿Y quién era ¿De qué hablas? Creo que viene algo. Mejor pruébalo. Me quita seguro. Alarma, alarma. ¿Hay Toilers aquí? No, hay puros, puros sinvergüenzas. No. Ay, no son sinvergüenzas. Con desgraciados. Vamos, vamos, vamos. Ese cañón sí nos lo derrota. Ay, no. De este cañón seguro que podés. No me importa morir. ¿Eh? Aquí voy. Me vengo porque me han derrotado. Toma. Me mejoras para esto. Decrystor. No me digas eso. Esto es un ataque. No confieses en los ataques. ¿Quién me dispara? Vuelto con los voladores. Toma. Hasta tiene un imán. ¿Cómo lo mejoraron tanto? De nada. Toma. Toma. Un poco más. ¿Tú te pareces al que se convierte en menos? Uy, no. Tú eres muy polioso, pero... Toma. Toma. Y te veo hasta el esqueleto. ¿Te pareció el nuevo capítulo? Si no lo sé. ¿Eres el teleponti? ¿Dónde es el teleponti? Toma. Eso, pon cara mala. Debe haber muerto. No mueres, pero toma. Ahora sí que mueres, ¿eh? Te quemo la cara. Y ahora sí. Tú vales, madre. Aunque, por cierto, tú no faltas. De nada. Vamos perdiendo. Hay una mano. Me falta una mano. Vamos. No es el pluje, Camberman. No es el pluje, Camberman. Perfecto. Vienen los helicópteros. Toma. Aquí tú vienes. ¿Algo necesitan? Toma, muy bien. Vale. Veo que necesitan algo. Yo me preparo. Yo también. Ahora sí, a disparar. Toma, toma, muere. Y tú también para afuera. Toma. ¿Eh? ¿Eh? Eh. Gracias. De nada, Camberman. ¡Bruger! Aquí estamos cargándonos a los coiles. ¡Ay, toma! ¡Toma! Vale. Va un fin. No, va una progresión. Sí, que algo malo va a pasar. ¡Ah! Yo puedo, yo solo. ¡Eh, que yo lo verso! ¡Toma! ¡Ay, no, no le di! ¡Eh, esquiva! Se te transporta. No puede ser. Todos quieren. Me cargas miles de toilets. No soy, escribir toilet, no toilet. Pero ahora es un toilet. ¡Suscríbete al canal! 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 qué pasó logramos y se sigue sintiendo no hay nadie me lo perdí todo 59 de verbo dimostra un leguar toma ese es el que ha mejorado también pero tú no es nada comparado toma más tú también en la boca que recuerdo cometer cosas en la boca toma aquí están todas las cosas que te van a explotar por encima mira cómo estáis volando no volaste caíste con estilo qué se dice vamos son vámonos han vuelto pero se aparecieron en mil años ya de nuevo son son sobre esa madre sobre esa madre darse la mano sí sobre esa madre sobre esa madre parece que hay una reunión hace mucho que hay una reunión con el jefe no puede ser no están aquí te revelan ay no uno más poderoso que los dos titanes los titanes los dos titanes es que se puede se escapan son unos pringados ay no no soy yo no soy yo no soy yo no soy yo pues nada escucharon una vez en el chat por ellos escucharon ay no puede ser acabar con ellos viene uno ahora sí vámonos vamos todos a bordo ¡No, Fragiline! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Toma! ¡Uno por dos! ¡Toma! ¡Ay, querido, suena! ¡Cómo suena ese ruido! ¡Venga, mátate! ¡Sajoder, saldare! ¡Ah, no, Dios mío! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Nada! ¡Son cromones unos buenos! ¡Toma! ¡Agrégalo! ¡No! ¡Nada! ¡Aquí vamos! ¡Un sobre el esquivirín! ¿Qué? Pues, ¿qué, güey? ¡Eh, no! ¡Que vienen todos! ¿Por qué? ¡No! No, bueno, creo que se tira aquí mal. ¡Creo que no es! ¡Ay, no! ¡Lo sabía! ¡Y así! ¡Ah, no! ¡Esto no será que lo vea la speaker woman, ¿verdad? ¡No me lo puedo creer! ¿Quién está ahí observándome? ¿Quién eres tú? ¡Yo no, mamá! ¡No importa que me... ¡Toma! 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 ¡Ayuda! ¡Que viene uno! ¡Ah! ¿O sea, el Mane 09? Es el Mane 09. Completamente mejorado. ¡Ustedes mueran! ¡Levántame! ¡No! ¿Quién eres speaker woman o speaker man? No, sí, speaker man mejorado. ¡Ay, no! ¡No faltaba él! ¡Él apareció! ¡Un diablo! ¡Aquí acaba la serie!